¡Qué tal amigos! ¡Al Sinuke! ¿Qué tal amigos? Pues estamos aquí en un video... ¡Mierda! ¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy estamos aquí en un servidor ACK de los Alpha Valley Vamos a jugar una partida, pero usando un arma que no se debería de usar Es un arma de media tóxica, la neta Vean nomás, es una Dragon Fan Esta madre mata de embutiza, de dos putazos creo que te mata Le pusimos un muesli, güey, no mames, eso también es tóxico Y para acabarla, vean lo que tiene Una adaptive Y no solamente eso, vamos a jugar como todos unos tóxicos Así que vamos a empezar ¡Hey güey, tú me la pelas, güey! Todos me la pelan Mancos Mancos Hey, tú me la pelas, tú me la pelas, tú me la pelas, pinche manco Todos me la pelan, la neta Todos me la pelan, la neta Yo soy la mera riata, soy su mero dios Así lo vamos a calentar amigos Porque pues hoy vamos a ser el jugador más tóxico de un turnet, güey Hello hijo de tu puta madre, me la pelas tú también Así que Vamos a empezar con esto Ahorita que empiece, pues les grabo Ya vamos a hacer una pequeña transición Y venimos Me la pelan, putos Bueno amigos, esta madre va a empezar Le cambié el musle por un silenciador Nada más para la pura entrada Porque no me escuchen Vean, 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 adiós, hijo de perra Es manco Hasta lo copié el comando Ok, vamos a ponerlos esta madre Recargamos balas Y seguimos con esta madre Vamos a esperar a que todos se maten A la verga Vamos a pipilar, nosotros no somos collones Nada más somos tóxicos como pueden ver Tenemos una arma tóxica, somos tóxicos Vamos a campearla porque pues como somos Toxicotes, tenemos que campear Como todo un tóxico Vean, vean, vean 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 Es manco A la verga Me van a odiar después de este video O sea, fijan como esos vatos A la verga, a la verga, a la verga, a la verga Es manco Casi me mata Vieron, eso pasa como se confían O sea, te llegan por atrás esperando Para que los veas Y todo el pedo Yucam dice O sea, camper Pero en él, se la peló porque traigo el arma de los dioses Casi me hacen mierda Casi me hacen mierda Y se salvó ¿Qué pedo? Nos ponemos el arma de los dioses Se va a subir ahí arriba Yo es lo que yo pienso No creo que sea tan tonto para subirse por la escalera Vean Ahí está Ponemos esta madre aquí Y 28 Ponemos esta madre aquí Y vamos a poner Y Sentry Vamos a poner esta madre Y ponemos esto Nos vamos a destantear Vamos a llegarle por acá ¿No nos ha visto? ¿Dónde es su croyo? Vean, vean, vean Muerto Es manco Vean, vean El tipo tiene que estar aquí De a huevo Sí, porque ahí están los disparos Como vieron, vean O sea, es lo bueno de poner Sentry Que la Sentry te dice dónde están ¿Qué es? ¿Qué es? Me la pelan Todos Bueno amigos Así es como se gana una partida Haciendo tóxicos Nivel Dios Así que Ojalá aprendan No, no se crean No, no hagan eso La verdad Esa mamada La de Takala No está bien Pues que hagas esas mamadas Tú nomás juegas Y todo el rollo Si te tiran mierda Pues nomás escúchalos a la verga Esta nada más fue una tipo parodia No se la vayan a creer Así que pues Ya se la saben Espero les haya gustado Más que nada Suscríbanse al canal Dejen su like Y pues Dejen en sus comentarios Si quieren Seguir viendo Algún tipo de video En especial Y pues ya se la saben Dios los bendiga perros Bye Chau Chau